Como una familia de comunistas. Así no. Abre las piernas. Hostia, tendrías que verlo, ¿eh? Si no puede ser que tener una arma que no sea tuya, ya no mates. Lo que le ha pasado tenía que ver con el almeno y con la distancia. ¿Ese es el que ha venido de México? Pues yo no diría... Y esto se está acabando, ¿eh? ¿Quién va por más? Yo. Yo, 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 yo. No, tú te vas a casa ya. ¿Por qué? Si no es ni de noche. No, Alonso, déjame. No me quiero ir. ¿Qué haces tú, imbécil? No me vuelvas a tocar en tu vida. Oye, oye... ¡En tu vida, mexicano de mierda! Alonso, tío, ya está. Vosotros ya está. Se acabó la fiesta. Martín, llevo a mi hermana que yo tengo partido. Vamos, que yo también. Me gusta mucho España. Pero ¿sabes qué me gusta más? Nena, dame un besito de tu boca. Ella es un poquito que provoca. Dame un besito, sabroso. Si tú me quieres, yo te juro, mi corazón... ¡Listo! Si tú me quieres, yo te juro, mi corazón... ¡Listo! ¡Rapidito, rapidito! No te quiero, Julio. Dime una razón para darte el puesto. Estarás de broma, ¿no? Puedo darte dos si quieres. Me he ganado el primero de mi promoción en económicas y la segunda, nuestros padres lo tienen arreglado. El problema es que soy yo el que tiene que decidir qué es lo mejor. ¿Qué te pasa? Hace diez años no podíamos pasar un solo día sin estar juntos y ahora me evitas. ¿Qué estoy haciendo?